El siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 2 de esta función. Entonces lo que tenemos que hacer en primera instancia es reemplazar donde vea x, ahora vamos a reemplazar por el valor de 2. Por tanto vamos a obtener 2 elevado al cuadrado más 3 por 2 que es x más 4 sobre 2 elevado al cubo más 1. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4 más 3 por 2 es 6 más 4 sobre 2 al cubo que es 8 más 1. Esto es igual a la raíz cuadrada al numerador 10 más 4 es 14 al denominador 8 más 1 es 9. Entonces puedo por propiedad ponerle raíz de 14 arriba y raíz de 9 abajo. Entonces esto me va a quedar raíz de 14 sobre raíz de 9 que es 3 y entonces queda resuelto el ejercicio. El límite cuando x tiende a ser 2 de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x más 4 sobre x al cubo más 1 ha sido igual a la raíz de 14 sobre 3. Entonces gráficamente tenemos la función y esta curva verde representa la gráfica de esa función. Entonces aquí me dice x tiende a ser 2. Entonces en este punto 2 observo cuánto vale. Voy a agrandarle un poco al gráfico para verlo mejor. Entonces cuando x tiende a ser 2 enviamos una recta hacia la función y obtenemos el valor de aquí que es el raíz de 14 sobre 3 que es el valor del límite para este caso en particular.